Los hombres no queremos ser dominantes, queremos ser hombres más humanos. Esto no es una lucha de género, todos somos iguales. Hagamos conciencia y tengamos esa sensibilidad para que ya no exista más violencia a la mujer. Es de hombres reconocer los derechos de las mujeres. Constitucionalmente el hombre y la mujer son igual ante la ley. Y apoyemos dándole las asesorías correctas y encaminarlas a esa denuncia que tienen que hacer. En Morelos trabajamos en la prevención y atención de las violencias de género. Con acciones coordinadas entre sociedad y gobierno, caminamos hacia la eliminación de la violencia contra las mujeres. Mujeres de Morelos, ante ustedes reafirmamos nuestro compromiso para proteger sus derechos. Nos duele ser un estado con alertas de género, por eso luchamos con todo lo que tenemos al alcance para evitar que su integridad sea violentada. En Morelos su voz es valorada y honrada. Desarrollamos diversos materiales, tanto impresos como audiovisuales. Uno de los materiales más importantes que utilizamos en esta campaña fue crear esta ruta de atención en donde las mujeres, usuarias, sus hijas e hijos pueden ver estas multidisciplinas de servicios que pueden acudir. Y en este segundo material tenemos esta coordinación efectiva que debe de haber entre estado y municipios y en él se establecen por tipos de atención y servicio todos los teléfonos que hay en el estado. Si transformamos nuestras conductas violentas hacia mujeres y niñas, estamos generando cambios. Que crezcamos con perspectiva de género para así erradicar la violencia contra la mujer. Es de hombres respetar a las mujeres, es de hombres hacer valer sus derechos. Mi jefa es mujer y la respeto. Está bien reflexionar. Pongamos un alto a la violencia contra las mujeres. No te calles, estamos para servirte. Denuncia. Se pase Morelos.